Nos darán una suite gratis en el hotel, ¿saben? No volveremos a casa. Pero, mamá, queremos compartirla contigo. Sería maravilloso. Bien, ahora entra. Me estás poniendo nervioso. Oye, abuela, ¿quieres un hámster de cortesía? No, grillo, yo los traje. De nada. Se enganchó el barniz. Si era de castillo, caro mi nariz. De una boneca ahí. Y las costillas casi me rompí. Y alguien me mordió. El pantalón, una araña pise. Y me enteré. Y esas bollas, yo ya me metí. Y mañana lo haré otra vez. 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 ¡Suscríbete al canal!